Hola, vamos a hablar sobre Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal nació el primero de mayo de 1852 y murió el 17 de octubre de 1934. Fue un neurocientífico, patólogo e histólogo español especializado en neuroanautomía y sistema nervioso central. Él y Camillo Diogología recibieron el primer Nobel de Fisiológica o Medicina en 1906. Ramón y Cajal fue la primera persona de origen español en ganar un premio Nobel científico. Él estableció la neurona o celula nerviosa como la unidad básica de la escultura nerviosa. Tengo una pregunta para la clase. Cierto o falso, Santiago Ramón y Cajal fue la primera persona que ha ganado un premio Nobel científico. Hola, soy Gabriel Cruz y yo creo que los científicos buenos pueden ser muy diferentes porque hay muchos tipos diferentes de trabajo. Pero generalmente ellos tienen unas cualidades similar como que tienen la mente, el mente muy analítica y están orientados a los detalles y son muy organizados. Estas características aseguran que la investigación que realizan sea cuidadosa y no tenga muchos errores. Los científicos también son como la mente muy abierta y tienen que permitir los resultados que refutan su hipótesis y pueden cambiar porque tienen que cambiar su hipótesis a veces. Pero eso con la mente muy abierta se puede cambiar fácil y por último los científicos son muy adaptables. Esto ayuda porque los científicos tienen que mantener los experimentos y en la marca cuando no salen como el experimento, cuando no sale muy planeado como ellos creen que iba a ser. Juntos las cualidades generales, los científicos también tienen rasgos específicos que los hacen exitosos. Tengo una pregunta para clase, es que son dos características que pueden ser un científico bueno. Y me lo puede dar en dos palabras.